¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? Ah, sí, mi casa. No recuerdo nada, técnicamente. Estoy solo, el lugar se ve aterrador. Hola a todos, mi nombre es Nitro18, estoy acá atrapado y estoy literalmente en un otro día donde la luz se corta y a veces esto suele suceder y estoy solo. Absolutamente solo. Esto da mal rollo. ¿Quién eres tú? Responde. No, no, no. Me mandó a matar, Dios mío. No, ese tipo era extraño. Bueno, estoy, estoy flipando. Bueno, si voy a pasar esto, voy a buscar algo con lo cual pueda defenderme. ¡Joder, se ha ido la luz! No he encontrado nada, nada, literalmente, excepto mis viejos juguetes. ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? ¿La luz? ¿Qué rayos? Oh, Dios. Se había ido, creo. Y no hay mucho que ver, pero... Estoy solo y no tengo ningún arma. Y... Me recono. No! No! ¡No! 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 ¡Ay! Voy grabando ya Ya estamos grabando Ah verdad tienes que fijarte que si grave o que no salga el de almacenamiento ese de espacio de almacenamiento Ah si, si esta grabando, tranquilo Quédate Suelte de pepino ¿Cómo suena? No No Quédate 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 Es la hora de morir.